Ayer por la noche fue asesinado otro periodista, más el sexto en lo que va de este año, Eber López Vázquez, director general del portal Noticias Web de Salina Cruz, Oaxaca, fue asesinado cuando iba llegando a su estudio de grabación en esa comunidad de la zona ismeña, Salina Cruz. De acuerdo con las primeras versiones, dos hombres llegaron al lugar y le dispararon en varias ocasiones. De acuerdo con las autoridades, por estos hechos ya fueron detenidos los presuntos agresores. Eber López era un periodista muy conocido en la región de Salina Cruz por sus constantes denuncias, en especial sobre abusos policíacos, actos de corrupción e irregularidades de las autoridades municipales. La última noticia que subió a su portal web fue un zafarrancho que se llevó a cabo entre militantes del PRI en la Convención de Delegados de Oaxaca. Es lamentable el abuso de poder, prepotencia y valemadrismo con que se conducen los actuales funcionarios municipales, ya que en lugar de ayudar al pueblo, tal parece que ellos vienen con la idea de chingar a la ciudadanía. Pero lo más lamentable es el nivel de intransigencia del presidente municipal, Daniel Méndez Sosa. Tal parece que en Salina Cruz no hay un abogado capaz de hacer las funciones de juez calificador que tuvieron que traer a un maestro de danza de Ciudad Ixtepec para hacer el trabajo de juez calificador y a quien, a pesar de todos los abusos que ha cometido en contra de la ciudadanía en tan solo 38 días de gobierno, ¿Será por el cariño especial que dicen que se tienen estos dos personajes? Tras la muerte del periodista Eber López Vázquez, el director de otro portal web también allá en Oaxaca, que hace un par de semanas fue atacado por sujetos armados, le pidió al presidente López Obrador que atienda la violencia contra periodistas en la región Ixtmey, en la región del Istmo de Tehuantepec. Hace unos momentos fue asesinado en Salina Cruz, Oaxaca, el compañero Eber López, un compañero que no corrió con la misma suerte que yo, un compañero que fue víctima de la violencia que se está viviendo en México en contra de la libertad de expresión. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, hace casi un año le había yo hecho un llamado público, un llamado para que volteara a ver Oaxaca, principalmente la región del Istmo, en donde están siendo asesinados periodistas. Te vuelvo a hacer el mismo llamado, voltea a mirar la región del Istmo de Tehuantepec. En menos de un año han sido asesinados ya dos periodistas en la región del Istmo de Tehuantepec y han sido agredidos otros más. ¿Hasta cuándo vas a voltear a ver la agresión en contra de la libertad de expresión que se está viviendo en Oaxaca?